Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura y sean nuevamente bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de una fragancia que por el título pues ya se dieron cuenta que es este frescor de la línea Echos de Natura, que pues es el de pitanga, el de color naranja. Es una fragancia que pues bueno, me gusta, pero tengo una relación amor-odio con ella. Ya les estaré contando a lo largo del video. Y pues bueno, en este video vamos a estar hablando acerca de qué me pareció la fragancia, de las notas que contiene y pues a lo mejor para qué épocas yo considero que sería como lo ideal usarla. Pero pues recuerden que pues eso va de gustos, así es que no forzosamente tienen que coincidir conmigo, simplemente es mi opinión y mi experiencia. Así es que bueno, esta fragancia es de la familia Olfativa Floral Frutal y encontré que fue lanzada en el año 2013. Así es que ya tiene bastante rato, ahora sí que en el mercado, ya tiene varios años. Y la verdad es que es una fragancia bastante conocida dentro de Natura. Creo que es una de las fragancias como icónicas, al igual que la de maracuyá. Siento que es una de las líneas que distingue a la marca. Así es que bueno, encontré también que esto es una fragancia, ahora sí que para todo mundo, es una fragancia unisex. Así es que sí, definitivamente en mi experiencia yo les puedo decir que yo sí la percibo unisex. Considero que es adecuada tanto para damas como para caballeros. Siempre y cuando pues les guste este tipo de aroma, ahora sí que se la pueden poner. La verdad es que no encuentro como un género específico para ser usada. Me gusta. Y pues bueno, entre sus notas de salida de esta fragancia encontré que contiene bergamota, toronja y cereza. Y lo que son sus notas de corazón, esta fragancia contiene jazmín, durazno y casis. Y ya lo que son sus notas de fondo es el sándalo, musgo de roble y almizcle. Y pues bueno, esta información la encontré ahora sí que una investigación que hice en internet. No vi en ninguna parte que dijera que pitanga. Sin embargo, se supone que pues es el ingrediente principal de esta línea, de esta fragancia. Desconozco yo realmente, yo no conozco la pitanga en vivo y en directo. No la conozco. La he visto a través de imágenes, de fotos. Y pues a lo que he visto es que es una fruta que se cosecha en Brasil. Desconozco si en algún otro país de Sudamérica se coseche esta fruta. La verdad es que aquí en México yo no la he visto, o sea, no la conozco bajo el nombre de pitanga ni bajo ningún otro nombre. Ahora sí que si alguien de aquí de México conoce esta fruta bajo otro nombre, pues por favor háganmelo saber a través de los comentarios. Porque la verdad es que sí me causa mucha intriga y curiosidad conocer esta fruta. Y pues bueno, esta fragancia la verdad es que sí me gusta. Me gusta bastante. No es mi favorita. Tengo una relación de amor-odio con esta fragancia. Digamos que me gusta, pero me asusta. Es muy rica. Es una fragancia bastante frutal. Es muy, muy fresca. Huele muy rico. En su secado siento que sí se le percibe lo que es la nota de la bergamota. La cereza yo no se la siento por ninguna parte. Y lo que es el jazmín como que siento que tampoco mucho que digamos. Siento que es una fragancia bastante como cítrica. Digamos que frutal cítrico no es dulce. Yo no la percibo como tan dulce. O sea, no un dulce hostigoso. Siento que es un dulzor súper, súper ligero. Ideal pues para climas cálidos. Y yo la utilizo o me gusta usarla en días súper, súper calurosos. La verdad la he usado muy pocas veces porque les digo no es precisamente mi frescor favorito. De hecho creo que es uno de los que menos me gusta o de los que yo menos disfruto. O sea, no es como que no me guste por completo el aroma. Sí me gusta, pero en mi persona como que siento que no, de pronto no fija de la manera que a mí me gustaría que lo hiciera. Y bueno, si a mí me preguntaran en resumidas palabras realmente a qué huele esta fragancia. Yo les voy a ser muy sincera. Para mí esta fragancia huele a menta con naranja. Y pues ahora sí que ese toque cítrico como ligeramente alimonado, pero más tirándole hacia el lado de la naranja. Yo a eso huele esta fragancia para mí. Yo cada que me preguntan a qué huele Laura la fragancia de pitanga es menta con naranja. Entonces la verdad es que encuentro que es una fragancia, les digo, muy, muy rica, muy frutalita, muy fresca, muy, no sé. Me gusta, me gusta mucho cómo huele. Pero les digo, en mi piel se torna un poquito, pues no tan agradable para mi gusto o para mi persona. Pero la verdad es que he visto que es una fragancia que es muy, muy vendida dentro de la marca. Y que a muchísimas personas es incluso su fragancia favorita. En cuanto a duración. Ustedes saben que yo generalmente no les hablo acerca de duración de las fragancias. Porque recuerden que eso es muy variable dependiendo los niveles de pH de cada persona. Y pues a lo mejor a mí me pueda fijar súper bien. Pero pues tal vez a ti no. En las fragancias siempre va a ser cuestión de probar. Para descubrir si nos va a durar o no la fragancia. Pero pues básicamente huele a eso. Definitivamente si a ti te gustan los aromas frutales. Esta es una fragancia que definitivamente te recomiendo. ¿Para qué ocasión? Pues es un frescor. Ahora sí que los frescores, esa línea está como diseñada para ser utilizado en el día a día. No la siento como para ahora sí que algo especial. Definitivamente no. Yo me gusta utilizarla por ejemplo después de bañarme. Porque la verdad es que siento que me súper súper relaja. Siento que me da esa sensación como de frescura. Como de recién bañada. Y considero, yo diría que también es, entra dentro de la línea que es como revitalizante. Al igual que el acaí. Porque siento que es una fragancia llena de energía. Y que pues personalmente en los días que estoy como que un poquito apagada. Como más desganada. Y ese tipo de situaciones, de estados de ánimo. La verdad es que es una fragancia que me gusta olerla. Porque siento como que me pone un poquito alegre. Como que me despierta. Como que no sé. Como que me pone activa esta fragancia. Entonces, la verdad es que sí te la recomiendo. Si tú vas a andar o eres de las personas que andan súper activa. Definitivamente creo que es una fragancia que te va a poder gustar. Y pues bueno, volviendo a lo de sus notas. La verdad es que yo no la percibo tan maderosa. Porque se supone que contiene lo que es el sándalo, musgo de roble y almizcle. Yo no siento que se le sientan mucho esas notas. Les digo, ahora sí que en resumidas palabras huele a menta con naranja. Básicamente para mí huele como naranja, mandarina, algo así. Pero definitivamente sí está muy rica. Y también otra cosa que también les voy a mencionar de esta fragancia. Es que yo siento que es una fragancia bastante única. Yo no he visto o no he conocido ninguna otra fragancia dentro de... Pues ahora sí que de ninguna marca de catálogo. Que son los perfumerías que yo normalmente suelo probar y usar. No conozco ninguna fragancia que huela como esta. La verdad es que las fragancias de natura son bastante únicas en su mayoría. A excepción del frescor de pitanga preta. Que es uno de los que siento como que ya conocía ese aroma en otras líneas, otras marcas. Pero este no. Este sí está bastante único. Sí es bastante como que exclusivo de natura. Así es que bueno, esto sería en cuanto a esta fragancia. Ustedes cuéntenme si es su fragancia favorita. Si ustedes son de ese grupo de personas que les encanta y mueren por este... Ahora sí que por este frescor. Yo personalmente no tanto. Pero ustedes díganme qué les parece, les gusta, no les gusta. Qué tanto les dura en su piel. Y pues bueno, nos vemos muy pronto en un siguiente video.